El primer recuerdo que tengo del baloncesto es de haber ido con mi padre a un partido en Valladolid. No me acuerdo ni qué equipo era, me imagino que sería el Miñón-Valladolid o en Huerta del Rey. Esa es mi primera imagen que tengo sobre el baloncesto, un partido que además, bueno, me acuerdo que había muchísima gente que me sorprendió que hubiera tanta gente metida en un sitio. Yo nunca había, bueno, era muy pequeño, tendría tres o cuatro años y bueno, pues ese es un poco el flash que tengo de haber visto un partido de baloncesto en directo, sobre todo. Empecé siendo entrenador porque no jugaba baloncesto, me gustaba muchísimo, pero nunca me dejaron jugar, no tenía esa, no tenía virtudes especiales para jugar baloncesto. Yo era más de atletismo, de correr, de saltar y bueno, pues mi primera relación con el baloncesto, dentro del baloncesto, es siendo entrenador en el equipo que en el que jugaba mi hermana. Mi hermana necesitaba a alguien que, bueno, pues les dirigiera los partidos y ya desde muy joven, pues empecé a vincularme en ese sentido y he sido entrenador desde desde muy pequeño. Acuerdo con mucho cariño un campeonato en hospitalet de categoría junior con baloncesto león. Tengo mucho, muy buen recuerdo del primer título que fue un campeonato de minibásquet del Colegio Leonés de León, que bueno, pues para alguien que está empezando, pues es algo, pues era algo importante. Venía a la tele de León a transmitir el partido de Alevines, de minibásquet y bueno, pues era un poco ese, ese campeonato, pues la verdad que me marcó en el sentido de que, bueno, pues para ellos era algo muy importante, para los chavales y para, bueno, pues el ambiente de la ciudad y bueno, pues ganar ese campeonato, además, bueno, pues con gente que posteriormente fue jugador de baloncesto, como los hermanos Llorente, pues creo que fue una experiencia muy buena. El ascenso a ACB, pues yo creo que es mi momento más importante, más emotivo, aquí en Palencia, con el equipo de hace dos temporadas, bueno, pues yo creo que, que para mí ahora mismo es mi tope como, como entrenador. No soy mucho de equipos, soy más de, soy más de entrenadores, me gusta, bueno, pues entrenadores que dirigen, bueno, pues no sé decirte, Pedro Martínez me encanta como, como, como juegan sus equipos, Sito Alonso incluso, aunque ahora mismo no esté muy, muy, bueno, pues no esté muy bien su, su equipo, pero bueno, yo soy más de entrenadores, no de, no de equipos. Quizás siendo primer entrenador me quedaría con, con el campeonato de España universitario, que ganamos con la Universidad de León, bueno, pues por todo, porque juntamos un montón de jugadores que estaban desperdigados por, por muchos equipos, lo jugamos en León y bueno, pues tuvimos la, la fortuna de, de ganar ese campeonato, que yo creo que siendo primer entrenador, pues también fue una, una cosa bonita para, de vivir. Me acuerdo de un partido junior en León, jugándose baloncesto León contra el colegio leonés, en el que un equipo estaba Pepe Llorente, en el otro equipo estaba Julio González, que lo, bueno, fue un toma y daca entre los dos jugadores, me acuerdo que al final cada uno de ellos consiguió más de 40 puntos y bueno, pues la verdad es que así un partido me pareció espectacular, como partido de cantera. La verdad es que la canasta del otro día había vivido muchas, muchas canastas importantes y muchas, pero, pero tan emotiva y tan, tan, no sé, no importante, porque al final son, son dos puntos y es un partido más, pero sí que por como transcurrió el partido y como, como terminó, yo creo que, bueno, pues muy, muy emocionante y la verdad es que, bueno, pues es una de las mejores canastas o mejores momentos que he vivido, sobre todo por, por como aconteció y como, como finalizó el partido. Quizás me quedaría sobre todo por, por su implicación con el equipo, por como, como, como era capaz de aglutinar a todos en torno a un, bueno, una misma idea y un mismo grupo me quedaría con Juanjo Bernabé, el capitán del equipo donde estaba en Baloncesto León y, bueno, yo creo que es el prototipo del jugador, que es la proyección del entrenador dentro del campo, es el prototipo y para mí yo creo que aprendí mucho con él, mucho estando en el cuerpo técnico y aprender de un jugador siempre es importante y yo me quedaría con él. Sergio García, bueno, pues me dio la oportunidad de estar aquí y, bueno, pues nos hemos llevado muy bien las dos temporadas en las que hemos estado juntos y yo creo que, bueno, pues seguimos teniendo muy buena relación y yo creo que para mí es un, un referente. ACB hacía una serie de campus y de organizaba una serie de eventos y, y bueno, pues uno de ellos era estar una semana entrenando con, con un entrenador y estuvimos una semana con Héctor Emesina y, bueno, a mí me marcó mucho, sobre todo cómo hacía las cosas, cómo, cómo, la intensidad que le, que ponía todo lo que hacía, cómo trabajaba y, y bueno, pues yo creo que para mí era, bueno, después de esa semana que pasé con él, para mí era una, una referencia dentro de, del mundo del, del entrenador de, de baloncesto. Mi padre era de Palencia y, bueno, mi, mi primer recuerdo de Palencia es de haber venido con mi padre, de, bueno, de visitar a, a familiares, amigos que teníamos aquí y, bueno, pues, pues bueno, ya desde muy pequeño veníamos por aquí y, bueno, pues mi, mi primer recuerdo, pues sobre la catedral o, o la zona del centro de Palencia, la calle, la calle mayor, eh, tengo recuerdos desde muy pequeñito. Quizás me quedaría con, con el recibimiento en el ayuntamiento después de, de ganar, de ganar el, el campeonato y del ascenso, bueno, pues, eh, el alcalde nos recibió, estuvimos en la, en la, en el ayuntamiento y, bueno, pues la verdad que eso fue un, un acto emotivo y, y, bueno, pues toda la gente estaba, la verdad que muy contenta y, bueno, pues yo creo que ese momento también es algo que recuerdo con especial cariño. La llamada del club de nuevo para que siguiera en el equipo, yo creo que, que, bueno, para mí personalmente, eh, me hizo muchísima ilusión, eh, que, que, bueno, pues se cambie de entrenador, que, y que ese entrenador quiera seguir contando contigo, que me llame el club para, para intentar que yo siguiera, bueno, pues para mí, a mí me ha, bueno, pues me hizo, la verdad que muy feliz y muy contento y, bueno, pues yo recuerdo especialmente ese día que estaba, estaba en verano en casa y, bueno, me llama, eh, Fernando para ofrecerme seguir y, bueno, pues la verdad que, que, que ese es un momento, el, es el principio de esta temporada, pero para mí, un momento muy importante. Te diría que, que volver a repetir lo que, lo que se hizo hace años, sé que es, es difícil, pero, bueno, yo creo que, eh, bueno, las cosas seguro que, que, que van a ir para arriba, vamos a mejorar, vamos a subir puestos y, bueno, pues, eh, no tengo ninguna duda de que, de que yo creo que, que ese recuerdo que, que tuvimos hace años, eh, se puede volver a lograr y, y, bueno, vamos a intentar o vamos a poner todo lo posible para, para que así sea. ¡Gracias!